Hola, mi nombre es Carolina Arturo, soy maestra en artes plásticas y vivo en la ciudad de Pasto. Mi taller se llama Deslumbra, me consiguen en Instagram como Deslumbra Regalos y Decoración. Hago parte de la comunidad Ágil Artesano y en este año estoy trabajando en el experimento maestro con la comunidad artesanal. Estamos trabajando con algunos compañeros de la región y sacaremos unos productos muy interesantes inspirados en la naturaleza y especialmente en los insectos. Como prioridad en mi taller está la recuperación del material de desperdicio, por eso trabajo lo que es la técnica de vitrofusión y el mosaico. Esperamos que las piezas de joyería que les vamos a presentar sean de su agrado y no olviden seguirme en Instagram. Recuerden, Deslumbra Regalos y Decoración. Hola a todos y todas, soy Oscar Granja, artesano de barniz de pasto. Hago parte de la comunidad Ágil Artesano y también estamos participando del experimento maestro 2024. Los invito a seguirnos en redes sociales, estamos como arroba barniz de pasto. Somos un taller artesanal en la que trabajamos el maestro Gilberto, mi papá, José Luis, que es nuestro oficial, Anita, Paola, Olga, que son nuestras aprendices. Mi nombre es Andrés Delgado Montezuma, soy sombrerero de profesión, hago parte de una familia, soy la tercera generación en este oficio de la sombrería. Nosotros empezamos Superior Hats, que es nuestra empresa, hace, en 2018, después de un proceso largo de investigación. Y el proceso ha sido, básicamente, mejorar el tejido de paja toquilla en Sandoná, Nariño, con quienes tenemos un grupo de artesanas en este momento, en proceso de 2018 formado. Y traer de nuevo el oficio de la sombrería tradicional, a mano, sin máquinas hidráulicas para su elaboración. Tenemos un grupo o una empresa constituida como tal, en este momento, como parte de nuestra empresa. Tenemos siete personas que están trabajando con nosotros y, actualmente, cuatro tejedoras que están de tiempo completo con nosotros trabajando todo el tiempo. Desde 2018 lo que hemos hecho es fortalecer mucho todo lo que es comercio internacional y ahorita estamos vendiendo mucho, digamos, mucho más fuera del país que dentro de aquí de Colombia. Nuestros sombreros se caracterizan porque tienen formas diferentes y porque tienen acabados diferentes. Nosotros nos enfocamos mucho en el acabado y nos enfocamos mucho en utilizar las técnicas que hemos aprendido en algunos sitios y que nos han heredado también desde mi familia. Yo hago parte de una familia de artesanos, como les mencionaba. Y lo que nosotros estamos buscando en este momento es generar cada vez más formas de comercializar productos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, gracias a, digamos, a la belleza que tenemos y gracias a todo el talento que existe. Nosotros nos hemos venido a vivir a pasto desde hace tres años aproximadamente y nos dedicamos 100% a esto. Y, bueno, ha sido un proceso hermoso de aprender, de aprendizaje, por supuesto, y de tejernos dentro de la comunidad a la que hemos pertenecido desde siempre. Nuestras redes sociales, para quienes nos quieran seguir, nuestra página es www.superiorhats.com. Nos pueden conseguir también como Superior Hats tanto en Instagram como en Facebook. Ahí están como todos los procesos que tenemos en este momento. Mucho también de, mostramos también por nuestras redes sociales, la forma como elaboramos nosotros nuestros sombreros en el taller. Y en la página pueden conseguir, pues, como, digamos, las colecciones que tenemos en este momento disponibles para venta público, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hago parte del experimento maestro en 2024 con otros colegas de aquí mismo del departamento de Nariño. Muy honrado de estar en este proceso. Soy Juan Carlos Vallejos, soy artesano desde el 2016. He estado aprendiendo diferentes técnicas de tejeduría y también hago diferentes oficios con el pique, desde la siembra hasta tinturarlo, también tejer. He estado en varios procesos en un pueblo que se llama Providencia, con un grupo de tejedoras e islanderas, donde hemos tratado de recuperar algunas técnicas ancestrales de tejido. Me vinculé a ya el artesano en el 2020. Y, pues, desde eso he tratado de compartir saberes y de estar atento a todo lo que se hace. Este año hago parte del experimento maestro en el grupo comercial, donde vamos a tratar de impulsar de la mejor forma este evento. Y este grupo quiero dar como importancia a que estamos mucha gente de Latinoamérica conectados y trabajando porque la artesanía prevalezca y muchos de los oficios perduren en el tiempo. Yo tengo Instagram, en Instagram me pueden encontrar como J-U-C-A-V-A-O-R, Jucabaor. Ahí yo subo algunas de las cosas que hago. Y tengo otra cuenta que es de un pequeño negocio que he realizado, que se llama De Fique Artesano, donde hacemos diferentes artesanías con Fique. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Ortiz Gómez. Soy de la ciudad de Pasto, Nariño. Y hace aproximadamente 23 años me dedico a una de las técnicas tradicionales de acá del departamento, que es el enchapado en tamo. Pues, como mucha gente no conoce, les voy a explicar muy brevemente en qué consiste esta técnica. La materia principal son los tallos, los tallos del trigo. Estos tallitos se los selecciona, algunos se los tiño, se los puede trabajar natural. De ahí, después de un proceso, se hace esta lámina. Y se saca también, si se lo quiere teñir, se saca de diferentes colores. Y de ahí se recortan figuras o se recortan así estos hilitos, con los cuales se enchapa precisamente por eso del nombre de diferentes piezas de madera con diferentes diseños, algunos alusivos a la naturaleza, otros abstractos, otros con figuras precolombinas. En esto consiste brevemente la técnica, pues comentándoles acerca de la comunidad. Yo me uní en la pandemia y agradezco mucho, ya que este grupo ha sido un soporte en muchos niveles, ya que ha habido acompañamiento y ha sido una experiencia enriquecedora, ya que he podido conocer otras técnicas a nivel regional, a nivel de Colombia y en algunos países latinoamericanos. Entonces, en muchos aspectos ha sido nutrirse de ideas, de todo lo que encierra en los que trabajamos con nuestras manos, todo el saber. Entonces, los invito a conocer más acerca de las técnicas propias de acá de Colombia y las técnicas de diferentes regiones, ya que, desgraciadamente, por diferentes factores, algunas técnicas, pues, tienden a desaparecer, ya que no hay, a veces, interés de la juventud en adquirir este tipo de conocimientos. Entonces, es importante que estas técnicas prevalezcan en el tiempo y que haya personas que estén interesadas en adquirir y en aprender estas técnicas. Las redes pueden encontrar en Instagram como Artamo7 y me vinculé en este año al experimento maestro, en el cual vamos a tener una temática en común y vamos a hacer un trabajo colaborativo entre diferentes artesanos. Entonces, esperemos que de ahí nazcan muchas ideas colaborativas entre diferentes técnicas. Entonces, muchas gracias a todo el grupo de Allá y el Artesano y a todas las personas que trabajan con las manos y el corazón. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Verónica Moncayo, soy la diseñadora y geomóloga de Lume Joyería. Llevo ya 30 años en el diseño, en la fabricación de joyas. El haber estado todo este tiempo en el grupo desde el año 2000 que empecé ha sido muy enriquecedor porque hemos podido compartir con diferentes artesanos, conocernos que realmente a muchos no los conocía, a pesar de que algunos son de mi departamento y, bueno, hemos conocido gente de todo lado y ha sido muy enriquecedor. También ha sido muy chévere toda la parte de marketing digital y de todo lo que hemos aprendido en este momento, manejo de redes, que como comunidad nos hemos apoyado, hemos crecido, hemos aprendido creo que unos de otros todo el tiempo. para mí este tiempo ha sido muy grato, estoy feliz de estar aquí. Yo trabajo en joyería, sobre todo en joyería de autor, trato de sacar tres conexiones al año muy espontáneas, sobre todo inspiradas en la naturaleza y en los paisajes de Nariño. Bueno, mis redes, estoy en Facebook, estoy como Blume Diseño, y en Instagram estoy como Blume Joyería.